Como siempre, para fortalecer un buen trabajo que está realizando el personal técnico, personal preventivo, venimos a traer la fortaleza para que podamos seguir trabajando con toda la fuerza en esta parte del país. ¿Qué puede comentarnos, comisario, en relación a este doble homicidio que se registra en el día de ayer? Bueno, se ha instalado una desde ayer y ahora recién otra vez tuvimos una reunión de coordinación. El director de policía y todas las partes técnicas que nos conlleva para seguir el proceso de investigación de los dos hechos acontecidos el día de ayer. Hay importantes avances en la parte de investigación que le voy a dejar a cargo del jefe de investigación que va a ser a partir de ahora el responsable para brindar a toda la ciudadanía las informaciones del proceso de investigación que estamos realizando de los dos hechos ocurridos ayer. ¿El tenor de la reunión esta mañana, comisario? Justamente para fortalecer y procesar todos los informes recabados y obtenidos hasta este momento desde una vez ocurridos el hecho. Entonces, el jefe de investigaciones puede referirse más en los procesos de investigación que estamos teniendo. Ojalá y estoy seguro de que muy pronto vamos a tener resultados positivos para el bien, tanto en la institución como en la ciudadanía. ¿Algún refuerzo que usted trae, comisario? Bueno, el refuerzo, el director de policía cuenta con una cantidad importante de personal que están trabajando ya acá y nosotros también estamos con una cantidad importante, ya sea la parte técnica, vamos a tener también algunos otros apoyos, ya sea terrestres o aéreos, de nuestros equipos de trabajo para que podamos ir fortaleciendo el trabajo que están realizando los compañeros. Nosotros venimos acá para ayudar para la tarea investigativa, como investigador, como compañero de trabajo, reforzar, analizar lo que ya se tiene y aportar lo que nosotros traemos también. ¿Creemos que la VIMPRA está sobrevolando para tratar de tomar el control de la policía? Bueno, es el plan estratégico que se va a implementar a partir de la fecha, ya a temprana hora. Ahora, posteriormente, al término de la jornada vamos a tener una evaluación sobre lo que vinimos puntualmente, sobre estos casos que ocurrieron el día de ayer. Hay una buena recepción de informaciones y eso es nuestra primera intervención que vamos a tomar, los análisis y posteriormente ya la ejecución de algunas operaciones que vamos a tener en esta cursa de hoy o mañana.